Hoy tenemos Sneak Peek, hoy tenemos gameplay en exclusiva de la nueva skin del genio malvado que va a sacar Supercell y que ya ha aparecido en la tienda del juego visible para todo el mundo Dentro vídeo Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars, bienvenidos a otro Sneak Peek más donde vamos a ver en la developer build, en la construcción de desarrolladores como luce la nueva skin del genio que ha aparecido hoy o por lo menos a mi me ha aparecido en la tienda imagino que a todo el mundo también como próximamente disponible para comprar, ¿vale? Pregunta que se está haciendo todo el mundo, el cuándo va a salir ya está respondido porque hay un contador pero bueno, 10 de junio es el día en el que va a aparecer esta skin y la siguiente pregunta es cuánto va a costar y cómo va a ser la skin porque lo vimos muy de paso en la Brotalk pero no vimos exactamente cómo iba a ser el gameplay cómo si van a cambiar los ataques, o sea, no vimos absolutamente nada de nada y es lo que vamos a resolver en este vídeo antes de nada, código albrocho45 en la tienda de Brawl Stars y en general en la tienda de los juegos de Supercell muchísimas gracias a todos aquellos que lo utilizáis habitualmente y que me mandáis capturitas a mis redes sociales que las tenéis en la descripción, son las redes sociales oficiales, digamos así que muchísimas gracias a todos de verdad por el apoyo que estáis dando recientemente al canal estamos, como digo, la developer build con esta skin de Jessie Jessie Dragon Rojo que va a salir con motivo de la celebración de, bueno, el lanzamiento de Brawl Stars dentro de China vale, dentro del mercado chino, ya he confirmado, es una skin que va a llegar de manera gratuita y a todo el mundo, no solo a la gente que está en China, con lo cual, mejor porque así no tienes que complicarte la vida de no, pues me bajo el juego desde China con una VPN y entonces no, además es diferente Brawl Stars China no se va a mezclar con el resto de Brawl Stars, son temas de legislación del país y bueno, pues son las peculiaridades de los chinos que le vamos a hacer pero el caso es que la skin la vamos a tener todos pero hoy tenemos que hablar de la otra skin que vamos a ver vale, porque todos aquellos que tengáis el genio amigos míos, imagino que saldrán ofertas también para comprar la skin y el Brawler en caso de que no tengáis el genio la skin del genio malvado llega a nuestros juegos el día 10 de junio señores, es una de las mejores skins ya no voy a volver a decir es la mejor skin porque luego pasa lo que pasa pero es una de las mejores skins que va a haber dentro del juego, vale superior a Arusbo, bueno, ahí anda, es que la última de Mortis también está muy guapa, vale pero esta, o sea, madre mía, madre mía, flipa, eh mirando los detalles que tiene, de nuevo, ahí al fondo aparece como un ídolo que no quiero entrar ahora en polémica sobre la radio y sobre qué hay en la radio qué dice la radio, etcétera, pero eso de la espalda, o sea, no quiero hacerlo pero voy a tener que hacerlo porque eso de la espalda, eso de la espalda es como una especie de dios y demás, ¿no? pues hay un genio malvado pero, tío, se parece mucho decidme que no se parece a el bichito, a Pip al bichito de Nani, así en pequeñito, ¿sabes? solo eso, como con alas de ángel y demás, como reencarnado tío, maldita sea, es igual es igual, es lo mismo es lo mismo, bueno, en fin no vamos a, como digo, no vamos a entrar en especulación esta skin, ¿cuánto va a costar? va a ser una skin cara, ¿vale? 150 gemas es lo que va a costar esta skin cuando salga el día 10 de junio así que ahora lo que queda a ver es decir, bueno verdaderamente merece la pena a ver, viendo simplemente el detalle gráfico que ya tiene, nada más en la pantalla de carga ya te puedes adelantar que más o menos sí que va a merecer la pena pero es que vamos a la cueva y vais a ver vamos a la cueva y vais a ver porque esto esto yo acabo de hacerlo ahora, ¿sabes? y he flipado un poquito vale espera, espera, espera antes, antes, antes del tema o sea, para poner las cosas en perspectiva ¿vale? este es el genio normal ¿vale? el genio normal que también tiene una skin que también está muy guapa ¿vale? pero el ataque del genio ya sabéis que el básico pues directamente tira su bolita y salen como cinco bolitas o sea, cinco o seis bolitas bueno, en fin una bola gorda y se divide y se divide en varias que llegan un poquito más lejos, ¿vale? y cuando pegas de cerca haces más daño y a partir de aquí la ulti es pues una mano que tira así medio azul que... que golpea vale esto ya lo tenemos claro entonces Dios, está muy guapo no me digáis que no vale, bueno, pues atentos 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 a como luce esto por favor o sea presten atención movimiento de la capa movimiento de los brazos incluso se mueve la lámpara mágica esta que tiene en la cabeza parece como que va echando energía bueno, son los puños van como desprendiendo un aura de energía se va moviendo la lámpara pero lo que queréis es que dispare seguro que sí pues atentos mirad como mola o sea, en lugar de ser una cutre pelotita ahora son una especie de rayos de energía que es lo que lleva en la mano ¿vale? como que los tiene como que está permanentemente con la energía ahí cargada ¿ves? y hace y hace de más el gesto al lanzarlo ¿sabes? de me parece me parece impresionante pero pero mirad como es la ulti señores atentos a la mano ¿eh? es como una mano del desierto en la que se marcan ahora sí todos los dedos todos los dedos para poder ver exactamente como funciona y la mano además cambia de orientación que eso con la anterior no se podía no se podía ver mucho ¿vale? pues todo eso lo han cambiado la verdad es que sinceramente está guapísima está guapísima esta skin el gadget sí que hay no tenemos no tenemos variación lo que vamos a hacer es probarlo aunque sea con bots pero probarla en partida lo vamos a probar además en uno de los mapas nuevos ¿vale? porque de los que tiene la radio ahí puesta puesta de izquierda no sé vosotros pero yo voy todos los días por cierto aquí peluchitos de spike y hay mucha gente que me está mandando más pistas ¿sabes? en plan de la maleta de de Mr. P cuando cuando revienta ¿vale? cuando hace los ataques resulta que lo que salen son calcetines de spike ¿vale? misteriosamente pero Dios santo esta esquina además es que pega pega todo con este con este estilo de mapa ¿vale? ahí están las señales de código morse mira ahí está ahí está Mr. P vamos a ver si hablando del rey de roma si podemos ver lo que os decía de las maletas de los calcetines de ¿veis los calcetines? ¿veis los calcetines de spike? ¿cómo salen? o sea se ven ahí como muy en pequeñito pero bueno el sneak peek sobre la skin la skin me mola o sea a ver hay que verla jugando porque si no si no no te enteras no te enteras bien de de cómo de cómo va a lucir ¿no? cuando estés en partida es una es una diga diga o sea podéis pensar lo que queráis pero esta es una de las mejores skins que que ha sacado que ha sacado Supercell voy a llevarme las gemas y me gustaría tener 10 a mí así no dependo de ningún tío es que está muy muy guapa mirad la mano me parece me parece muy guay tío el ataque el movimiento o sea todo o sea creo que podemos determinar que es una muy buena skin ¿vale? lo que pasa es que claro los Supercell tampoco son tontos ¿sabes? ya he dicho bueno hemos sacado una buena skin vamos a ponerla pues vamos a ponerla a un precio más alto del normal bueno el normal ya han sacado skins ya han sacado skins a este precio a 150 gemas son las skins caras digamos ¿no? pero pero tío yo creo que yo creo que merece muchísimo la pena señores código alberto 845 tío porque está todo porque tiene que estar todo lleno de ojos y de desde que hice el vídeo de la radio tío o sea vivo un paranoiao ¿sabes? cada vez que cada vez que que me pongo a jugar me pongo a mirar a mirar todo y me rayo más ¿sabes? más y más o sea no sé tío esto es muy extraño todo mi vida ya nunca nunca más ha vuelto a ser igual hostia le había dado el gadget ¡ah! que estoy en la developer build no tengo los controles como los tengo ya habitualmente en mi móvil y dices claro, claro, claro la típica excusa que te gana un bot Álvaro no, mentira hombre no me gana un bot ya solo faltaba que me ganase que me ganase un bot eso sería eso sería triste la par que lamentable ¿no? vale este el sprout sí que sí que sí que me ha ganado no tenía mucho sitio para esconderme también te lo digo de todas formas yo no sé no sé por qué estoy con esta star power me gusta más la otra al menos cuando voy a jugar contra bots porque yo la verdad es que ¿qué queréis que os diga? curar a bots tampoco es que lo vea como como algo tan jolín tío estoy fallando estoy fallándolo todo ¿pero qué me está pasando? y todavía no lo mato ahora vale vamos a vamos a tirar una manita bueno esa la verdad es que no tenía mucho sentido porque estaba estaba ya aquí al lado a ver venga una manita una manita una manita al sprout he tirado una antes ¿no? pero una así así como de lejos espera dejadme cargar mi ulti ya sé que hay que pegar a la caja pero yo yo estoy nosotros estamos testeando señores o sea vale vale ya tengo ya tengo la manita ya tengo la manita ya tengo la manita atentos atentos espera pero es que quiero hacerla de lejos tío no te acerques a mí oh lo he fallado vaya quiebro me ha dicho tío me mola me mola mucho esta skin os lo digo o sea jugarla es otro feeling es diferente otro feeling que lo estoy fallando todo da igual tío si es que se mueven de manera rápida nos da tiempo a tirar la caja no a ver digo igual nos daba tiempo la dejamos al 7% es no sé tío se siente se siente muy guay tío esta skin y la estoy o sea no sé si en en otro tipo de mapa ¿sabes? en plan de pues qué sé yo en Balloon Brawl lo que era el estadio de fútbol este de aquí es que o sea tiene como su toque igual es por el dorado del casco o sea vamos del casco de la lámpara esa que esa que me que me lleva hostia mira, mira, mira no sé no sé no sé muy bien la inteligencia de los bots exactamente bueno en Pro Bowl o sea ya normalmente les falta un tornillo ¿no? a los bots que hay que hay por aquí y si la guerra y si la guerra de Brawl Stars la guerra que se viene o que yo creo que se viene es entre entre Brawlers y bots pensé que podía pensé que podía defenderlo pero la verdad es que uno solo contra tres es complicado por mucho que seas el genio malvado venga primo tira la ulti pues si tengo que gastar todos mis básicos en matar al oso ahora me diréis qué hago pero aquí vienen los tres otra vez que nos van a marcar voy a chutar lejos tío porque si no nos marcan o sea les dejo dejar el balón por ahí pero porque mis compis son tan malos tío o sea porque me tienen que tocar mancos hasta me tocan los bots mancos ¿sabes? vale ¿dónde está el balón? vale ya lo veo el primo el primo enemigo el primo enemigo tío ha tirado una ulti o sea ha matado un seto ¿sabes? no le caía bien un murito que tenía ahí al lado porque no había nadie pero bueno en cualquier caso señores genio malvado genio malvado 10 de junio 150 gemas código albar 845 señores esta skin mola mola muchísimo mola demasiado o sea yo ya sé que va a ser instabay el que el que tenga gemas o quiera ahorrar gemas y demás es el momento de hacerlo porque esta skin la verdad es que o sea rivaliza perfectamente con la de mortis con la de lorus bo o sea con todas estas últimas que está metiendo supercel que la verdad es que se la está sacando bastante con las skins que está poniendo recordad que tenemos la skin de jessie gratuita para todo el mundo que ya está confirmado con lo cual bueno eso está guay porque así nos da también supercel se acuerda digamos de todo el mundo aunque no pueda comprar las skins caras pues regala skins también al resto de jugadores nos dieron también hace poco la skin de bull del rey bárbaro por el aniversario de supercel lo que sea pero al final son skins gratis que vamos incorporando a nuestro a nuestro repertorio tenemos todavía que presentaros más skins que se anunciaron en la bro talk vale en concreto la skin de jackie y también la skin de de pam la skin de pam por cierto pam 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 que pasa con la axila de pam señores no puedo hacer muchas más declaraciones pero yo creo que simplemente es un fallo de textura no tiene nada que ver con cables ni nada pero bueno yo ahí lo voy a dejar señores código albor845 en la tienda suscríbete al canal si no lo has hecho ya deja un like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao chao